Puedes estar seguro y avanzar sin temor, aunque por caminos de sombras tengas que atravesar, eres valiente, y a ti nada te asusta. Me agrada ver tu valentía y tu actitud de vencedor. Me gustan todas las victorias que hemos ganado, juntos, son una prueba de mi lealtad y de mi amor, pero también me demuestran cómo sinceramente me has entregado tu corazón. Hay muchas cosas valiosas que en tus manos quiero entregar, en lo poco que fuiste fiel. Por eso una bendición mayor vendrá, dame tu adoración y tu alabanza. En tu vida, quiero tener siempre el primer lugar. Te voy a mostrar cosas maravillosas que nunca habías oído o visto antes, y lo hago porque estás tomando en serio tu relación conmigo. Y así será de hoy en adelante. Estás entrando en una nueva tierra de abundancia, sobrenatural. Elimina cualquier miedo de tu corazón y de tu mente. Yo te ayudo a triunfar. Te ayudaré a vencer si en mí puedes confiar. Yo te pregunto, ¿crees en mis promesas una bendición maravillosa hasta a punto de llegar? Porque recibe la, porque te la mereces. Por esa fe que has demostrado, te has esforzado. Y has sido valiente y a pesar de tantos problemas, no te ha vencido el temor. Es por eso que eres una persona muy fuerte y con mucho valor y un carácter inquebrantable. Solamente la dulzura de mi amor y mi santo cariño puede tocarte y hacerte llorar. Tienes tanta sensibilidad espiritual. Tú sabes cuando mi presencia te rodea y detectas a los enemigos espirituales que vienen a hacerte guerra. Pero ante ellos tus rodillas no te hablan. No eres cobarde. Ni sales corriendo. Como otros lo hacen. Por eso lo que viene es grande en las bendiciones que estás a punto de recibir. Son gigantes. Y muchas veces te lo he demostrado en los días difíciles, en los momentos amargos, en esas noches que acaricié con cariño tu corazón. Te di consuelo divino y al día siguiente tu ánimo había crecido. Te había fortalecido. Podías ver claramente tu maravilloso propósito. Y tu hermoso destino es por causa de tu fe maravillosa que estoy derramando. Lluvias de avivamiento. Santo sobre tu vida y sobre tu familia. Es el momento de cambiar tu vida y tengas mucha abundancia económica. Amén.